Amor, ¿qué es lo que pasa que no puedes comprender? Amor, amor, amor Amor, en mí hay miedo que no puedas entender Amor, amor, amor Que ya sin ti corre mi vida deprisa No sé cómo podré ni sabré así cambiar mi vida Llenarme de ilusiones quizás Poder fijarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar de otra compañía ¿Entiendes que no ha habido tu amor? Y a nadie más que a ti amaré ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón No sé cómo podré ni sabré así cambiar mi vida Llenarme de ilusiones quizás Poder fijarme en alguien más No sé cómo podré disfrutar de otra compañía ¿Entiendes que no ha habido tu amor? Y a nadie más que a ti amaré ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? 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 Y que ella cubra la pata de tu amor Y que sale la herida en mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.